Vive locamente enamorada No se da cuenta que la ha engañado Con su mentira de amor Ese hombre que por su experiencia Te desnuda tu inocencia Y te conquista el corazón Y en tu vida, ahí se muera de una herida Vive presa de su amor Y él te ha roto el corazón Mi alma llora si no está conmigo Si no le tengo moriré de amor Te quiero tanto que no le olvido Quiero que vuelva de necesito Mi alma llora si no está conmigo Si no le tengo moriré de amor Te quiero tanto que no le olvido Quiero que vuelva de necesito Recuerdo que vuelva de necesito Quiero que se llevan tu alegría Porque se fue de tu vida El hombre que tú querías Él te desnudó con su experiencia Se aprovechaba de tu inocencia Pero tus ojos no lo veía Y en tu vida, ahí se muera de una herida Vive presa de su amor Y él te ha roto el corazón Mi alma llora si no está conmigo Mi alma llora si no está conmigo Si no le tengo moriré de amor Le quiero tanto que no le olvido Quiero que vuelva de necesito Mi alma llora si no está conmigo Si no le tengo moriré de amor Le quiero tanto que no le olvido Quiero que vuelva de necesito Quiero que vuelva de necesito Mi alma llora si no está conmigo Si no le tengo moriré de amor Le quiero tanto que no le olvido Quiero que vuelva de necesito